Se paró el fútbol. Y se terminó parando el fútbol. Era crónica de una muerte anunciada. Los que estamos en esto sabíamos que antes del arranque de clausura algo iba a pasar. Y terminó pasando. Quizás sea una semana, quizás sea un tiempo más. Lo cierto y lo concreto es que ayer hubo un consejo de liga y los 16 clubes de primera división terminaron votando, levantaron su mano en forma positiva, en forma unánime, la postergación del inicio de la actividad. Y ya vamos a hablar de este tema, vamos a analizarlo desde el punto de vista político, por qué pasó lo que pasó. Se habla de temas económicos. Algunos clubes lo tienen, es cierto. Lo tiene Cerro, lo tiene Rampla. Algunos dicen que lo tiene Cerro Largo. Cerro Largo tiene el dinero, lo que pasa es que todavía no lo aportó a la AUF. Fénix se dice también, no es un tema de dinero en Fénix, que tiene el dinero necesario para poder empezar, más allá de que lo haya aportado formalmente o no. Lo cierto y lo concreto es que hay otros equipos que no tienen problemas económicos. Caso Liverpool. Y también votó. Y también acompañó esta situación. Nacional, Peñarol, que estaban al día para comenzar y recomenzar la actividad, también acompañaron esta situación y quizás sea más un tema deportivo que finalmente económico. Pero en todas las instituciones, en mayor o menor medida, hay un trasfondo político. Se lo vamos a contar, intentaremos explicárselo en la mañana de Tirando Paredes. Me quiero apoyar con el querido Juanito Guerra para Inter cambiando un poco la información para que ustedes tengan lo que ha acontecido en las últimas horas, el raconto de situaciones que se generaron desde la tarde de ayer hasta hoy a la mañana y cómo de alguna manera se encamina o no el tema a lo largo de esta semana para que recién en la otra podríamos estar hablando del arranque de una fecha que debía comenzar el próximo viernes con Cerro Largo Peñarol y que va a ser postergada en principio por una semana más. ¿Cómo andás, Juanito? Un gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo te va, Pillo? Buena jornada para todos, el saludo para toda la gente que nos sigue. Es tal cual lo que tú dices, ayer por la noche la Asociación Uruguaya de Fútbol, bueno, los clubes votaron con unanimidad justamente la postergación de este inicio del arranque del torneo de clausura que va a comenzar, seguramente, esperemos todos la próxima semana, pero no el fin de semana como sí estaba atipulado, con una fecha que ya estaba absolutamente ya en condiciones y segura y fija y firme en cuanto a los partidos que iban a darse entre el día viernes, el día sábado y el día domingo. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo principal es las deudas de algunos equipos, de algunas instituciones, de algunos clubes del fútbol uruguayo, como por ejemplo Rampla, como por ejemplo Cerro, como también Cerro Largo, que, bueno, lo que pretenden es en estos días tratar de, bueno, saldar esas deudas justamente, pero acá la realidad de la historia es que no solo hay que quedarnos con los equipos que tienen este tema económico complicado, del cual ya todos sabemos, sino también lo que tú dices, yo creo que cada equipo, cada club busca el beneficio propio, ¿y de quiénes hablo? De los grandes. Evidentemente los grandes, Nacional y Peñero, el Peñero y Nacional, lo que buscan es con este parate del fútbol no tener actividad pervio a sus partidos de Copa Libertadores de América a partir de la próxima semana. Es decir, y en conclusión, lo próximo de los grandes será la Copa Libertadores. Exactamente. A ver, no buscan tener actividad de las características de una fecha, de ir a una cancha, a un escenario, o recibir a un equipo rival. Seguramente tengan actividad interna y hagan fútbol de carácter amistoso, como en definitiva podría ser la primera fecha del torneo de apertura, de clausura. Pero ¿qué le pasa a Nacional y Peñarol? Y tienen que trabajar mucho en cancha, tienen que trabajar mucho en sus cuarteles, en los céspedes, en los aromos, porque se vienen dos partidos realmente importantes donde les va un montón de aspectos en lo deportivo y en lo económico a nivel internacional para Peñarol, que después del 2011 llega a esta instancia octavo de final, en aquel momento y ahora de la mano de Diego Aguirre, y la situación de Nacional, que llega a este octavo de final con el tema de tratemos de buscar la clasificación, ahora de la mano de Lazarte, pero también tratemos de sumar los puntos necesarios para pasar Olimpia pensando en la eventualidad del Mundial de Clubes. Entonces, desde ese punto de vista, a Nacional y a Peñarol, le viene de pericia esto. Por eso termina acompañando el tema. Es deportivo, básicamente es deportivo. En el caso de Peñarol, yo te diría que está también político. No así en el caso de Nacional. Los grandes del fútbol uruguayo, desde el punto de vista político, uno está alineado con la conducción del actual presidente de la UF, el economista Ignacio Alonso, y ese es Nacional. Y otro no está alineado con Nacional. Y está muy cerca de la empresa Tenfield. Lo ha dicho su propio presidente Ignacio Rubio. Pero más allá de este tema, político o no político, hay una realidad deportiva. Y está claro que además, los grandes, sobre todo Peñarol, tienen que seguir buscando recuperar jugadores que tienen sentidos lesionados desde el punto de vista físico, para que por lo menos en el primer o segundo partido, de octavo o de final, puedan estar a disposición o dar una mano a cada uno de sus planteles. Pero hay otros equipos. Por ejemplo, lo decía hace un ratito, ¿Liverpool tiene problemas económicos? No, si es de las instituciones más ricas del medio. Sin embargo, como decía recién, también acompañó el parate del fútbol. En el tema Liverpool hay dos aspectos. El deportivo. Le tiene que seguir buscando la vuelta, el actual técnico, a un equipo que nos da pie en bola, ahora con algunas caras nuevas. Entonces, tener más horas de trabajo, tener más horas de entrenamiento, seguramente le venga muy bien. Pero además, hay un tema también político, con el famoso G9, que integra a Liverpool, y que está en controposición de lo que es, de alguna forma, de alguna manera, la conducción política del economista Ignacio Alonso como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero también hay otros temas, Juanito, sobre la mesa. Hay un montón de canchas que en mayor o menor medida tienen una serie de irregularidades. Esto fue marcado por la Comisión de Fiel. Algunas habilitadas, otras no, pero que tienen un montón de circunstancias y situaciones para tratar de solucionar. Ese es uno de los temas por los cuales también se termina planteando el parate. No todas las canchas están en las condiciones reglamentarias. Punto número uno. Después otros aspectos. que tienen que ver con erogaciones que tienen que hacer los clubes. Dicen los clubes, no tengo dinero. Pero, ¿cómo querés que tenga dinero si cuando yo tengo que jugar de local tengo que abrir mi escenario y tengo que pagar para poder jugar? Porque las entradas se venden muy poco, sobre todo en los equipos en desarrollo, y porque los gastos fijos que tienen los clubes para abrir sus escenarios deportivos y oficiar de locales son un mentón. Por ejemplo, en seguridad. Por ejemplo, en el pago de la policía. Algunos aspectos que, por ejemplo, en el pago de los jueces. Algunos aspectos que tienen que ver también sobre la mesa. Motivos por los cuales se terminó parando en la tarde de allá. Exactamente. La semana pasada en el último Consejo de Liga, la comisión de fiel, la comisión de canchas, lo que presentó es un informe de canchas del fútbol local y las condiciones justamente de los campos de juego. Bueno, de 37 escenarios deportivos, 19 no cumplen justamente con las condiciones mínimas básicas que tiene que tener un campo de juego de fútbol profesional, mientras que el restante 17, el número de canchas de campo de juego, sí cumplen con las condiciones. Pero la verdad es un dato fuerte, importante, contundente que aporta la semana anterior esta comisión de canchas. Insisto, 37 escenarios, 19 no cumplen las condiciones mínimas y 17 sí lo hacen. Bien, hay equipos que juegan entre ellos y que en la cancha no llevan, pero ni 500 personas, ni 600 personas. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años en esta parte hay una forma y una manera que en realidad no está invitando a la gente que vaya a las canchas. Todo lo contrario. Entonces, cuando vos tenés una venta de entradas que es prácticamente nula y tus gastos fijos son absolutamente fijos, cuando vos tenés un acuerdo que se hizo en su momento con el Ministerio del Interior que por más que un partido tenga determinadas características que sabés de antemano que no hay gente y vos le pones un dispositivo de policía que tenés que pagar y de dónde se saca de la recaudación, es lógico que empezás a sumar todos los gastos operativos, físicos, de gestionar lo que es ser local en un escenario deportivo y los números terminan dando rojo. ¿Cuánto hace que venimos nosotros diciendo tiempo atrás que salvo los grandes y algún cuadro de manera excepcional, todos los futbol, todos los partidos del fin de semana terminan dando números rojos? Eso está sobre la mesa también. ¿Y a quién se lo plantean? En teoría se lo van a plantear Alonso. Quieren una reunión con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué utiliza en este momento? Es cierto. ¿Qué utiliza en el momento del arranque el torneo de clausura? Es cierto. ¿Para que tenga mayor visibilidad? Es cierto. Pero también hay todo un tema político que tiene que ver en mayor o menor medida con muchas instituciones que no están de acuerdo con la actual conducción del presidente de la Asociación Uruguaya. Pero, Juanito, hay otro tema también. Y son los famosos temas o es el famoso tema de los derechos de televisión. Estamos en una instancia 2024 donde el 31 de diciembre del 2025 se termina el vínculo con Tenfield del ámbito local y donde obviamente hay clubes que entienden que más allá de la oferta que pueda venir o no hay una oferta concreta que les ha hecho llegar la empresa Tenfield mejorando sustancialmente lo que se venía ganando hasta ahora. Ahí aparece como uno de los principales voceros Álvaro Chihani el no presidente pero el hombre más identificado o uno de los más identificados con el equipo de Fénix. Y este es un tema también que está sobre la mesa. Yo diría no tanto sobre la mesa empieza ahora a estar sobre la mesa. Todos los puntos puntuales los aspectos que tenemos manejado es la punta del Iber. ¿Cuál es la base del Iber pero que ahora desde abajo del nivel del agua empieza a aflorar son los derechos de televisión del fútbol uruguayo no tenga ningún tipo de duda? Exactamente. Después lo otro que hay que agregar es que en principio en esta jornada estaría llegando el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Ignacio Alonso porque ayer en el Consejo no estuvo presente obviamente. Bueno, se espera que llegue en estas horas. Mañana se reuniría el Comité Ejecutivo justamente con el propio presidente de la AUF y lo que le plantearía el Ejecutivo Alonso es esta reunión que piden los clubes con el propio presidente de la AUF que en principio se puede generar el próximo viernes pero la realidad es que los clubes se quieran reunir para charlar para intercambiar con el presidente de la asociación en principio el próximo viernes hay que ver cuándo se concreta pero bueno esos fueron los pedidos por un lado la postergación de esta clausura y la unanimidad correspondiente para que no se juegue y para que no inicie este torneo este fin de semana y por otro lado el pedido de reunión urgente con el presidente de la AUF. Exactamente vamos a seguir profundizando sobre este tema vamos a seguir profundizando sobre este tema porque mientras el fútbol local se cae a pedazos y te lo venimos diciendo hace un montón de tiempo acá los Einstein que maneja la asociación uruguaya de fútbol viven más en el exterior que en el ámbito local acá criticamos el arbitraje pasamos por todo el abecedario de la A a la Z y en la mayoría en la mayoría de los aspectos los criticamos ahora los que tienen que enseñar los que tienen que de alguna manera profundizar los que tienen que agarrar los árbitros y decirles esto no lo hiciste bien no lo hiciste mal normalmente están en el exterior y no están en el ámbito local ¿cómo se entiende que por ejemplo el presidente del gremio de los árbitros y algún integrante más de lo que es la estructura justamente gremial arbitral ¿cómo se entiende que integrantes del colegio que son los que toman las determinaciones de te designo a vos no te designo a vos te suspendo a vos no te suspendo a vos tenés que trabajar de esta manera de otra manera en los eventos en los eventos más importantes a nivel continental internacional o mundial están al lado del presidente de la UF en el exterior ¿alguien me lo puede explicar? ¿cómo se entiende que Nacho Alonso cada vez está más en el exterior que en el ámbito local? Nacho, ¿qué pasó? porque si hay algo que tenía que ser aquella permanente recorrida por todos los barrios de Montevideo y por todos los lugares del interior entonces ¿por qué también se para ahora? ¿por qué hay un interés político decirle al presidente traerlo en la oreja y decirle bueno, ¿nos vamos a reunir o no nos vamos a reunir? ¿vamos a hablar de los temas o no vamos a hablar de los temas? ¿tenés una oferta mejor de la que va a presentar Tenfield de las que nos ha dicho Tenfield que se la dice a los clubes pero no la presenta todavía formalmente o no tenés una mejor oferta? Tuvimos paro en los últimos tiempos en 20 días dos veces por la agresión a los árbitros y los árbitros resolvieron parar 72 horas no consiguieron absolutamente nada después levantaron el paro y aquel paro de los jugadores de la Mutualta con Adani que fue paro también de pocos días no, de pocos días no fue paro de un mes de un mes no de pocos días pero que en realidad no consiguieron nada los motivos por los cuales la Mutual había parado en su momento fueron exactamente los mismos que no consiguieron el día que levantaron el paro y después el estatuto del jugador se terminó aprobando como 3 meses después 4 meses después eso fue lo que pasó con relación a los últimos parates que ha tenido el fútbol uruguayo está claro que hay un tema político y vamos a tirar el tema sobre la mesa son los derechos de televisión son los derechos de televisión Tenfield tiene derecho a igualar la mejor oferta si tiene por contrato salvo que salvo que que el activo que son los partidos de fútbol y su emisión su transmisión cuando el 31 de diciembre del 2025 fin del próximo año vuelvan a la asociación uruguaya de fútbol porque son del AUF la asociación diga en lugar de negociar con un tercero con un intermediario donde Tenfield puede igualar yo negocio directamente los partidos entonces de esa manera dice una parte de la biblioteca jurídica de los que de alguna manera están asesorando el AUF no tiene chance de esta manera Tenfield de igualar la mejor oferta entonces se va a negociar a través directamente de AUTV o de la asociación con quien directamente con los cable operadores que es lo que hace Tenfield hoy y lo ha hecho durante todos estos años es el intermediario entre el producto fútbol que originariamente era un activo del AUF que por un contrato vigente de hace muchos años a esta parte que se ha ido renegociando y se ha ido extendiendo o se han generado nuevos vínculos pero siempre con la empresa Tenfield aparece como intermediario para venderle luego a los cable operadores entonces eso es lo que está aconteciendo lisa y llanamente es una pulseada de este lado la mano de Alonso es solo la mano de Alonso porque solo Alonso con la manito que tiene no va a ganar una pulseada es como que yo mañana me ponga a hacer una pulseada no la gano pero ni de casualidad no, no está la mano de Alonso atrás de la mano de Alonso aparece la mano de Lugano atrás de la mano de Lugano aparece la mano de Godín ¿qué quiero decir con eso? aparece la mano de los jugadores de la selección pero atrás de esto ¿quién aparece? aparece la mano de Domínguez el presidente de la Comebol todas esas manos están de este lado vamos a este esta es la mano de Tenfi esta es la mano de Casal esta es la mano del Tano Gutiérrez ¿sí? que son hombres vinculados directamente a la empresa está en la mano de nueve clubes de primera división y de algunos clubes la segunda profesional ¿está en la mano de Peñarol? sí, está en la mano nacional no la mano nacional está de este lado ¿me explico? más allá que los dos hayan votado como el resto de los equipos la postergación del campeonato entonces es un choque de trenes esto en ese choque de trenes hay un poder que ha ido yo creo mutando y cambiando donde en un momento era muy fuerte Tenfi y hoy empieza a ser muy fuerte la asociación pero no la asociación en sí mismo como algo que está ahí no es la asociación la cara visible de Alunso y todo lo que viene atrás entre ellos la mano de Domínguez presidente de la Comebol así está planteado el tema ¿qué quieren los que están de este lado? para que se entienda que caiga el 31 de diciembre el contrato con Tenfi y que Tenfi no sea más el intermediario de la transmisión de los partidos de fútbol ¿qué quieren los que están de este lado? que sea directamente a UTV que lo pueda hacer como lo hace hoy con DirecTV meter de repente en el negocio también a DirecTV que es una posibilidad concreta y lo otro que de alguna manera de este lado se pretende hacer es bueno hagamos un acuerdo como se hace con los partidos de la selección nacional directamente con los cable operadores entonces la señal de UTV lo va a transmitir y la señal a través de los cables operadores también lo va a transmitir o harán un acuerdo para que se haga de una forma u otra pero siempre el activo manejado por la Asociación Uruguaya de Fútbol de este lado ¿qué se puede decir? che, se eliminó un intermediario que hace dinero porque Tenfi es una empresa comercial con fines de lucro que durante todo este tiempo fue intermediaria de estos temas para generar recursos no le puede negar a absolutamente nadie de este lado ¿qué se dice? mira, para poder hacer una transmisión no solo necesitas la voluntad política de hacer la transmisión tenés que tener una tecnología punto número uno tenés que tener una estructura punto número dos tenés que tener un conocimiento y tenés que tener un bagaje y una historia que hoy UTV por lo menos hasta ahora no tiene en el ámbito local ¿quién la tiene? Tenfi de hace veintipico de años transmitiendo en los partidos de fútbol conclusión dicen varios clubes si Tenfi que está que tiene derecho a igualar por un contrato vigente no compartiendo la zancadilla que desde el AUF se le quiere hacer para que esa posibilidad de igualar esa cláusula que existe caiga por lo que estábamos explicando recién y Tenfi mejora sustancialmente lo que nos viene pagando hasta ahora nosotros nueve equipos de primera división y algunos equipos de la segunda profesional los que quieren formar la liga del fútbol profesional no tenemos inconveniente en seguir con Tenfield para adelante y hacer un nuevo vínculo y si esto no es así bueno entonces que la asociación los que están de este lado diga cuál es la mejor oferta que tiene para poner sobre la mesa porque en definitiva es el dinero nuestro dicen los clubes estos clubes es el dinero de la transmisión de nuestros partidos ahí aparece una lucha también mucho más profunda en cuanto a che y el poder como lo manejamos que en este momento hay una concentración de poder acá excesiva concentración como en un momento lo hubo de este lado como en un momento lo hubo de este lado hoy la excesiva concentración de poder está del lado del AUF está del lado de Lugano del lado de Godín del lado de los jugadores de la selección está del lado de Domínguez hay una excesiva concentración de poder y eso genera muchas veces como pasaba antes acometer una serie de situaciones que no van de la mano con mejorar las estructuras del fútbol todo lo contrario terminan de alguna manera cumpliendo intereses personales que es lo peor que le puede pasar al fútbol pasaba antes y ahora está pasando de esta manera nosotros hace 14 años que estamos al aire con el programa en su momento fuimos críticos de Téfil cuando entendíamos que había una excesiva concentración de poder en la empresa que negociaba los derechos de televisión eso ha ido mutando y hoy somos absolutamente críticos de la conducción de Alonso por el mismo motivo entonces les podrá gustar o no pero por lo menos somos coherentes si en aquel momento estaba mal en este momento también está mal si en aquel momento no compartimos en este momento ¿por qué lo vamos a compartir? ¿me explico? pero hay una sola diferencia que no es un dato menor yo podía no compartir aquel excesiva concentración de poder que en un momento tuvo Téfil pero Téfil como dije en el Ciden no deja de ser una empresa que arriesga un capital en determinado momento y que busca justamente a través de esa inversión y de ese arriesgar capital generar más recursos de los que invierte o sea fines de lucro porque es una empresa comercial y porque da trabajo un montón de gente obviamente como nosotros fuimos históricamente críticos de Téfil no íbamos a tener trabajo en Téfil es lógico y uno acepta la regla del juego ahora ¿cuál es la diferencia con relación a la concentración que tenemos de este lado? que la plata no es de particulares la plata es de la asociación la plata es de lo que genera la selección uruguaya de fútbol la plata es lo que genera el fútbol y de esa plata que genera el fútbol se trabaja con la conducción de Alonso ahora ¿dónde está la inversión que hace Alonso a nivel personal del dinero que recibe para de alguna manera equiparar las situaciones que estamos analizando? no la hay porque el dinero que recibe el presidente de la AUF por ser integrante del comité ejecutivo de la Comebol y por ser integrante del comité ejecutivo de la FIFA la recibe directamente de su cuenta personal no va a una caja de la asociación ¿me explico? esa es la diferencia entre uno y otro entonces es mucho más fácil negociar laburar transcurrir desarrollarte políticamente hablando como dirigente con el dinero de un tercero que con el dinero propio es mucho más fácil eso es lo que está arriba de la mesa eso es lo que está arriba de la mesa y nosotros como programa en aquel momento que éramos críticos de la empresa que tenía una concentración los que estaban de este lado de este lado y aparecía un movimiento más unidos que nunca con unos valores extraordinarios fuimos muy partícipes en el comienzo del punto de vista periodístico de apoyar y respaldar lo que en aquel momento fue el movimiento más unidos que nunca que lo arrancaban jugadores del ámbito local con el respaldo a nivel digamos internacional de los jugadores de la selección nacional ahora de aquel movimiento original de aquella idea de aquellos valores que se manejaron a esto que tenemos hoy hay una diferencia de acá a la luna donde todos se están acomodando para tener los mejores lugares los mejores viajes las mejores estadías y que lo nieguen que lo nieguen y yo lo demuestro porque yo por lo menos trato de documentarme hay una foto en Qatar que aparecen todos juntos algunos se pagaron su pasaje sí pero no la mayoría y Alonso ¿a quién lleva a los mundiales? ¿a quién lleva a las copas américa? ¿a quién lleva a los principales eventos? a sus amigos a los que lo respaldan a las sociedades anónimas deportivas y los que por ahí no son sociedades anónimas deportivas que en cualquier momento lo van a hacer y están del lado de Alonso también terminan viajando yo no digo ni que esté bien ni que esté mal estoy haciendo una descripción de la realidad vos tenés hoy una estructura arbitral donde los que mandan en el arbitraje están cada vez más en el exterior que en el ámbito local ¿alguien me lo puede explicar? cuando lo que tenés que hacer es mejorar el pésimo nivel arbitral que tenemos en nuestro fútbol ¿alguien me lo puede explicar? ¿alguien me puede explicar que Manta de un día para el otro porque la sociedad de esa anónima deportiva lo pusieron como representante viaja absolutamente a todos lados a todos lados con Alonso al lado no se despega ni un minuto y que Manta de su bolsillo banca todos los viajes no, lo banca la asociación ¿es un hecho ilícito? no pero es una descripción de la realidad ¿vos te crees que Marcelo García que estaba los otros días en el palco en el partido de la Copa América con Colombia que empezó a tirar cosas por lo cual se le abre un expediente que ahora le hacen la defensa a Marcelo García las autoridades que pone la asociación desde el punto de vista jurídico ¿estaba ahí como invitado? banca de su bolsillo personal el viaje a Estados Unidos a la Copa América no, lo banca la AUF lo banca Alonso de la forma que sea ¿está bien o está mal? no estoy juzgando eso estoy simplemente describiendo la realidad y mientras esto pasa de Lion querido Juanito querido vos tenés acá clubes que están cagados de hambre vos me decís ¿pero los clubes se hacen mala gestión? sí ¿hiciste mala gestión? en Bromate jorobarse y tomar quina decían cuando yo era chico es la mejor medicina ahora cuando tiene que venir dinero y ese dinero inyectarse en los clubes no viene ¿pero por qué no viene? no viene por los acuerdos que ha hecho Alonso algunos de los cuales son de él otros venían con anterioridad Alonso es cierto y hay un montón de dinero que queda en el camino para que cuando los clubes digan che y del mundial ¿qué quedó? no, nada pero para en Rusia fuimos quintos ¿cuánto le entró a los clubes de primera división? 130 mil dólares y fuimos quintos en la copa del mundo 2018 quintos ¿me explico? entonces es todo un combo muchachos es todo un combo todo el combo es sobre la mesa las canchas que están en mal estado 19 canchas dijo John Juanito es un combo sobre la mesa che, yo no puedo pagar por seguridad 200 mil pesos cuando vienen 10 a la tribuna no puedo pagar por seguridad 800 mil pesos cuando me vienen 120 a la tribuna es un tema de costos es un tema que dan números rojos permanentemente los equipos que ofician de local vos, lo mejor que te puede pasar como club es no jugar porque cuando jugás si sos local o ser visitante porque si sos local tenés que pagar ahora por ejemplo Cerro Largo cuando es local tiene que pagar y cuando es visitante tiene que tomarse un bondi y hacer 200 mil kilómetros y ese bondi quien te pesa que se lo paga se lo subsidia a la UF no, lo paga Cerro Largo lo mismo salvando la distancia menor distancia Plaza Colonia entonces cuando sos local tenés que poner arguita cuando sos visitante tenés un montón de gastos eso está sobre la mesa sobre la mesa todos los temas que te hemos tocado con Juanito desde el arranque pero hay un tema que es el trasfondo más importante de todo y va a seguir corriendo sangre por debajo del río ya no agua sangre por debajo del río por debajo del puente en vez de un río por debajo del puente en vez de un río sangre y sabés que son los derechos de televisión del fútbol uruguayo sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda los derechos de televisión del fútbol uruguayo están haciendo eclosión y desde la base del AIBER recuerden el ejemplo que pongo el nivel del agua lo que no se ve pero que lo más importante está como empezando a resurgir y es cuestión de horas de día ponelo un par de meses va a estar sobre la mesa y ahí agarrate porque yo quiero ver qué le pasa ahí quiero ver qué es lo que pasa y esta mano de acá y esta mano de acá se van a tensar mucho más y cuando el tema de los derechos de televisión esté ya sobre la mesa y se transforme en la punta del AIBER yo quiero ver a ver cómo tira esta mano y cómo tira esta mano de acá hace unos años atrás el tema estaba así esta mano estaba doblegando a esta de acá hoy el poder ha ido cambiando tucu, 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 tucu en un momento está así y hoy empieza a estar así el poder de acá Alonso Lugano Godín jugador de la selección presidente de la Comegola Alejandro Domínguez está así con relación a Tenfield pero es una lucha que se sigue dando y es una lucha que se da en un montón de ámbitos que la gente no tiene idea y se sigue dando mientras esto siga pasando de rehén ¿quién? el fútbol uruguayo de rehén el fútbol uruguayo entonces ¿de qué me sirve a mí que Alonso inaugure una cancha en Artiga o en Paisandú y con sintético y con luces con esto con esto y con lo que vos quieras si acá tenemos que empezar la actividad y no empieza si jugamos un torneo intermedio en el momento más crítico del año en cuanto al invierno donde las canchas sufren más si tenemos canchas que son hoy impresentables algunas que estaban en buen estado pero que por condiciones climáticas y por falta de mantenimiento porque no hay recursos no se generan los recursos la cancha son el 30% de lo que eran antes entonces tenemos una selección rica y un fútbol empobrecido tenemos una selección de primer mundo y tenemos un fútbol de cuarta en el ámbito local y cuando yo digo que desde lo que se genera derecho a televisión de la selección partidos de la selección participaciones a nivel deportivo de la selección que genera recursos el dinero se va quedando en determinados estamentos y no llega nada de ellos prácticamente a los clubes partan de una base muchachos partan de una base todo lo que ingresa por la selección nacional la mitad del bruto va para los jugadores que les dije yo Alonso Lugano Godín jugadores de la selección todo lo que ingresa el 50% de todo lo que ingresa del bruto va a los jugadores de la selección del otro 50% que queda que es la otra parte del bruto se descuentan todos los gastos de la selección entre ellos que el salario de bielsa entonces cuando vos descortas todo salario del técnico los gastos operativos la participación en la copa américa en las distintas ciudades de los estados unidos y la mar en coche y cuando descostas que también están los invitados que van a participar bancados por la UF y bancados por el presidente que lleva a sus amigos che pasamos raya que entra en la UF no entran 5 pesos pero mirá hay un acuerdo que un peso 20 tiene que ir para el fútbol femenino un peso 10 tiene que ir para acá un peso 20 tiene que ir para acá che y al fútbol profesional que le queda nada 0,5 arréglense como pueda estoy parafraseando lo estoy llevando a lo grosero para que realmente se entienda como es la situación bueno ¿por qué paran los clubes también? paran por lo que estamos diciendo no solamente porque Rample y Cerro tienen algo más de 300 mil dólares que conseguir para poder empezar el campeonato lo sigo escuchando con mucho gusto muchachos tanto a Dani como a Juanito hoy va a ser muy político el programa en la mañana de Tirando Paredes está claro de que el producto fútbol uruguayo ha decaído en cuanto a en cuanto a la gente por ejemplo hace años atrás iba muchísima más gente que ahora yo creo que hay varias aristas por las cuales esto sucede una es que el producto no es bueno más allá del corazón de cada uno y que quiere ir a su cuadro otro creo que le jugó una mala pasada estos últimos cuatro años que se le televisaran todos los partidos porque si recordamos hasta antes de la pandemia no se televisaban todos los partidos eran dos partidos de los grandes los dos partidos de los grandes más uno o dos partidos más es decir había cuatro partidos que no se televisaban entonces yo creo que también ahí los equipos perdieron público y por qué porque si yo estoy en la comodidad de mi casa y me pasan el partido yo pago una cuota al cable y lo veo y no tengo la necesidad de andar saliendo más allá que hay un montón de gente que le encanta ir a la cancha y que le guste y que va pero yo creo que eso también fue producto de esto después de la pandemia que se empezaran a televisar todos los encuentros yo recuerdo esto en el año 98 cuando empezó el tema de Tenfield empezaban a hablar de que se iban a transmitir los partidos nacionales en Peñarol pero tendrían que ser como se hacía en Europa y en Argentina en un tiempo que era a 250 kilómetros o a 150 kilómetros donde se jugaba el partido bueno eso nunca aconteció porque evidentemente había mayor público en Montevideo que en el interior del país entonces eso nunca se llegó en otras partes del mundo sí se había comenzado después yo creo que también el cambio que hay la tecnología y todo te lleva a cambiar y que los equipos sean transmitidos todos los encuentros pero bueno yo creo que eso fue un poco también llevó a que no vaya público a ver todas las semanas hay reuniones de seguridad y los jefes de seguridad tienen que poner que estimulan de público para ir a ver ese partido la verdad hay equipos donde no ponen más de 200 personas y así todo creo que están inflando un poco a ver que gente va porque no van ni 200 personas muchas veces entonces está claro que la venta de entrada no es lo que te asegura a vos sacar dinero y poder vivir bien el otro tema de los clubes es como vos decías hay clubes que gestionan mal ¿por qué? porque pagan sueldos que no son para el fútbol uruguayo para esta pobreza que tenemos por eso pasa lo que pasa vos te comprometes a pagarle a un jugador tanta plata y no me interesa lo que pague cada uno y después no podés hacerlo ¿por qué? porque no tenés recursos para hacerlo porque no tenés dónde sacar entonces era siempre levantar el teléfono y llamar a Casal que te salvara hasta que un día Casal dijo mirá yo no los ayudo más además no tengo la seguridad que después que yo ponga este dinero me vuelvo a entrar porque los derechos en principio del fútbol uruguayo se me terminan en 2025 entonces ya los clubes ya no tienen dónde sacar dinero bueno habrá que usar el ingenio pensar otra forma ya sabemos que la gente en la cancha no va por distintas razones yo creo también otra de las razones es porque las entradas son muy caras para el producto que es y para los escenarios me parece que hay entradas que son caras y por eso también la gente deja de ir también estamos en una situación política social del país económica de que a uno le cuesta pagar mil pesos mil quinientos pesos o quinientos pesos en la entrada no es lo mismo entonces son un montón de cosas que lleva a que el producto local lamentablemente esté como esté y por qué hablamos de que la selección es una isla desde 2010 que agarró Tavares y por qué sí porque es una isla porque es totalmente diferente con la selección estábamos acá y con el fútbol local estábamos acá bueno lamentablemente sigue pasando y la brecha se extiende más y se agranda más en la selección seguimos acá arriba muy arriba y al fútbol local estamos entre los peores fútbol de Sudamérica y eso en base a todo lo que está sucediendo y todo lo que viene sucediendo y la verdad no creo que haya algo que lo vaya a solucionar no creo que venga el mago y haga una varita mágica así y se solucione me parece me parece que sí hay cosas que se pueden ir cambiando y que lamentablemente no se hacen en el fútbol uruguayo hay un mensaje de la gente que dice con toda razón del mundo Pillo no se va a cambiar por una semana de paro una semana no cambia pero no va a cambiar ni en un mes Pillo es cierto y no va a cambiar en un mes ni en dos meses ni acá hasta que termine el fin de año ahora yo digo en algún momento tiene que empezar a cambiar definitivamente porque si no vamos a estar exactamente de la misma manera cada vez que se dé una circunstancia de tipo me explico cada vez que se dé una circunstancia de este tipo vamos a estar siempre de la misma manera entonces acá vos tenés un gran tema que es una lucha enorme de poder de hace muchos años de esta parte que está por hacer eclosión que está por hacer eclosión y en esa lucha bueno la fuerza viene de acá la fuerza viene de acá y se mide la fuerza permanentemente se mide la fuerza permanentemente y se mide la fuerza y se mide la fuerza